Desde el momento en que te vi yo supe que eras para mi Que al menos por un rato, tan solo un rato te haría tan feliz Pero al mismo tiempo comprendí que todo era fugaz Que sería tan intenso todo lo nuestro y tan fugaz Que habría un final con besos amargos, inciertos Y en silencio con lágrimas cayendo al sonreír Desde el principio yo sabía que este día llegaría Después de mil y un momentos de locura y alegría Te amé con toda mi energía, me diste tanta y tanta vida Que hoy es tan duro y tan profundo desprenderme de tu voz Desde el principio yo sabía que el amor se acabaría Después de mil y una noches de pasiones compartidas Sé que me amaste como nunca y me llevaste hasta la luna Pero es así, todo esto es parte del misterio de vivir La despedida Desde el momento en que me hablaste supe que teníamos sed De tantos, tantos besos Como los nuestros Y de nuestra piel Pero a pesar de esto Tan fuerte Tan ciego Tan intenso Llegó el adiós de manos del dolor Desde el principio yo sabía que este día llegaría Después de mil y un momentos de locura y alegría Te amé con toda mi energía, me diste tanta y tanta vida Que hoy es tan duro y tan profundo desprenderme de tu voz Desde el principio yo sabía que el amor se acabaría Después de mil y una noches de pasiones compartidas Sé que me amaste como nunca y me llevaste hasta la luna Pero es así, todo esto es parte del misterio de vivir La despedida Ay, desde el principio yo sabía que el amor se acabaría Después de mil y una noches de pasiones compartidas Sé que me amaste como nunca y me llevaste hasta la luna Pero es así, todo esto es parte del misterio de vivir La despedida La despedida La despedida El momento de la broughtida El principio yo sabía que el amor se acabara